muy buenas chicos sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact perdón que estoy aquí abajito de unas cositas hermosas sean bienvenidos chicos el día de hoy vamos a hablar de Sangonomiya Kokomi que ya el día de hoy nos ha presentado en la perla de la sabiduría vamos a ver un poquito más de los que nos va a presentar mi joyo y vamos a ver un avance de la trama con respecto a ella va a ser mi primera impresión así que vamos a ver qué nos tiene preparado con esto y al final del vídeo de la primera impresión chicos voy a dar por ahí estoy buscando en internet un poquito de unas guías sobre builds de cómo armar a Kokomi llamémoslo pre-build porque son builds antes de que salga el personaje ya que no sabemos si va a funcionar 100% pero tengo una mínima idea de que probablemente alguna de las dos builds pueda funcionar y la traeré explicando más o menos cuál es la idea de esto para que usted pueda entenderlo bien en inglés pero yo voy a tratar de explicar su opinión así que vamos a la información de Kokomi y que sean bienvenidos al canal mi parico paritos cuídense y vamos a ver la información vamos por allá bien chicos antes que nada sean bienvenidos como siempre muchísimas gracias por estar aquí y proponer el canal el día de hoy somos 1.500 personas y se está logrando la meta ahí en la parte de arriba de aquel lado de la pantalla llevamos la meta de 2.800 29 horas esto es de cuando más o menos así que el día de hoy debe haber más ya casi vamos llegando a las 3.000 estoy muy agradecido porque nos faltan por ejemplo 2-3 meses para que lleguemos a diciembre así que probablemente lograremos la meta y si no no se preocupen no pasa nada recuerden que si lo logramos va a ser un sorteo de 5 bendiciones así que muchísima suerte chicos para aquellos que quieran participar lo único que tienen que hacer es estar suscrito obviamente del día de hoy de que están viendo este vídeo y pues obviamente automáticamente al momento en que usted cumpla los tres meses es decir ahorita septiembre octubre noviembre diciembre de estar suscrito pues obviamente va a poder participar en ese sorteo y obviamente va a tener que estar en vivo cuando se haga el sorteo y estar pendiente para que precisamente pueda participar solamente va a ser con los que estén en ese momento en vivo obviamente aquellos que son mis seguidores más fieles pues obviamente van a tener un porcentaje más alto de la probabilidad de ganar el sorteo así que bueno chicos también allá arriba de mí hoy y últimamente lo voy a estar dejando porque al parecer para hacer vídeos y algunas cosas en las que quieran participar sobre el juego hay que dejar los vídeos el lugar y en la parte de arriba de todos modos de momento lo quito para que nos estorbe y vayamos ahora sí a lo que es el evento vamos a quitar también lo de las metas para que no nos estoró vamos a empezar empezando chicos por lo que está en el foro recuerden que esto siempre está en el foro si necesitan los enlaces me lo piden a través de un mensaje en los comentarios no pasa nada con mucha confianza yo les paso en el enlace vale para superar las adversidades hay que prepararse para ellas en cuando me hago como y la perla de la sabiduría aquí nos muestra un poquito del del arte del personaje con lo cual está bastante bien va está bastante bonita de hecho ya lo hemos visto entre los juegos y me parece un personaje bastante interesante vale más que nada para aquellos que no tenemos personas de curación va a haber un pequeño problema con la medusa pero bueno eso más adelante platicaremos hola viajeros el personaje que le presentamos hoy es cuando niña kokomi la serra de noticia divina de la isla watatsumi vale aquí nos dice que vamos al catalizador la isla es de la isla watatsumi esa es una filación la cadena es somnolenta o sea básicamente es un dragón somnoliento durmiente supongo es en la constelación hidro obviamente de agua la voz en inglés risa mei que no sé efectivamente quién es exactamente por ahí me deja en los comentarios si alguien me quiere decir por algún momento por ahí en una situación algo vi quién era y era de alguna voz de algún personaje que me parece conocido no recuerdo exactamente y suzuko mi mori la voz japonesa que también supongo que debe ser de algún alguna vocalista vocalista y vocalista en el sentido de esa actriz que da la voz a algún personaje de anime o algo y por eso me ha llamado la atención también sangromía kokomi es un personaje auxiliar con excelentes habilidades curativas en él en el apartado inglés en esta parte nos dice chicos que es un personaje de soporte aquí no dice auxiliar como para ayudar etcétera pero no nos explica entonces recordemos que el cargo de soporte puede dividirse en dos funciones dps y un curetas como jugar usualmente lo nombro me gusta nombrarlo para que no haya esas confusiones un cureta es una persona que obviamente da soporte o auxilio pero básicamente se enfocan no tanto en el daño sino se enfoca en ayudar a curar a los compañeros que están en el combate como en este caso de pc y les da alguna que otra bonificación vale como el caso de bárbara queda sobre ahora en este caso ella nos va a dar a través de una medusa algo similar al que hace sayo con su última que tira creo que el ulti y sale el zorrito o una bolita y él está pegando vale y aplicando el elemento anemo en este caso ella va a aplicar el elemento animada va a aplicar elementos de agua vale su habilidad o de hidro que lo mismo su habilidad elemental permite curar continuamente a los miembros del equipo cercano mientras inflige daño hidro a los enemigos dentro de su área más o menos va a ser lo mismo que hace sayo pero en el caso de ella lo va a hacer en la habilidad normal no lo va a hacer en la última le cuando está bajo el efecto del manto sea una de soledad definitiva puede aumentar el daño de su medusa y los ataques normales y cargados en proporción a su vida máxima cuando los ataques normales cargados golpean un enemigo puede curar a los miembros del equipo cercano sea básicamente ella todo su kit va a curación vale bien talento hasta que normal la forma del agua y aquí nos muestra que esto ya no había demostrado el trailer que básicamente es que va a ser tres ataques ese es el ataque cargado el que acaban de ver hace uno dos tres ataques está bonito esa vueltita que hace y obviamente el cargado que acabamos de ver realizar tres ataques hace cerca el cargado de nos muestra su talento juramento de la medusa que aquí podemos observar un poquito que básicamente está haciendo un daño bastante no muy alto como pueden ver no un daño muy alto pero sí que está curando bastante bien supongo que hay que tener una muy más o menos sencilla no enfocada en curación por lo cual no hace mucha curación recordemos que en este caso el referente de la curación es benito con lo cual benito aproximadamente en una build de ataque más o menos está creando 3000 con lo cual ya estamos viendo que con comida haciendo lo mismo con la medusa y la punta lo va a ser el tineante o sea con lo cual si le ponemos bastante una muy bastante vida probablemente llegue a ser unos 6 mil 7 mil de curación lo cual está bastante bien porque te puedes parar a pegarle a cualquier personaje como lo hace mi benito y te puedes sudar la la que te conté con tal de seguir pegando y hasta con casco por roja que puede ser la parte de cuenta puede ser una especie de tanque también para y sin necesidad de estar en el campo vale algo bastante interesante el personaje mismo con una dulce de agua que cura a sus compañeros el uso de esta habilidad aplica el estado mojado sobre esa economía cocomi estos chicos de aplica el estado mojado es quizás la parte que más hecha para atrás a mucha gente pero no explica aquí algo interesante porque dice que aplica el estado mojado a cocomi pero no sabemos supongo que si lo ha de hacer igual que mientras está haciendo el tintineo la medusa obviamente está aplicando el mojado también a los personajes con los que estén en el equipo verdad en ese momento activo por ejemplo si yo tiró poco mí me la obviamente me la vamos a aplicar el estado mojado es decir que esté bien como tenga agua la frente del agua y cuando cambia el personaje puede ser porque está esta explicación un poco de valente no explica exactamente que obviamente va a mojar también a los dos compañeros y por ejemplo cambio de en este caso cambia con con mí lo cambio por diluc y a diluc obviamente me lo va a aplicar mojado con cual con lo cual pues no veríamos un poquito limitados contra personajes que expliquen y el lo vale y nos dejaría una especie de de congelado y eso es un poquito problemático pero no deja de ser algo interesante de que obviamente no pueden poner a un personaje súper estetado porque entonces no tendría un balance vale recuerden que la medula también está haciendo daño por lo cual considero que no está hasta cierto punto malo que le hayan puesto esto ya menos a cada cierto tiempo lo menos implica el año hidro en el área de defecto es decir en la área grande no la marca aquí por ejemplo el área pero supongo que marcará un área más o menos talentos encarnación de la nereidas que es la básicamente a ulti ya hace descender poder guatazú y privilegiar daño hidro contra los enemigos cercanos y cubrirse con un manto ceremonial hecho del agua de sargonómicos básicamente ese manto que está ahí tenemos atrás de ella y vemos que hace un poquito de daño no es que haga especialmente muchísimo daño pero recordemos que esto puede ser que sea con una muy sencillita que le pusieron nada más para mostrar cuánto daño hace no que vaya a ser un daño bestial o monstruoso obviamente con agua y vayan saliendo que algo hará mejor vale así que no lo seguían mucho de este tipo de daño porque puede hacer que haga más daño o menos dependiendo el caso mantel ceremonial aumenta tanto el daño de ataque normal y cargado de san amigo cómic como el que implique la medusa en proporción a su vida máxima al golpear a un enemigo con un ataque normal o cargado regenera vida para todos los miembros del equipo cercano en función de la vida máxima de coco me aumenta la resistencia de interacción de san amigo cómic y le permite moverse sobre el agua esto que se permite moverse sobre el agua chicos en algún momento lo hemos visto en el trailer es que básicamente va a caminar sobre el agua así como jesucristo por básicamente yo creo que día de su cristo puede tener el pelo de color blanco blanco perdón chicos una blasfemia lo que puedo decir pero en un chiste blanco broma lo que usted quiera vale eso no es posible en la vida real así que no lo intenté en casa algo pero un enemigo con un ataque normal o cargado regenera vida para todos los miembros de equipos cercanos en función de vía máxima de la resistencia este efecto desaparecerán estos efectos desaparecerán cuando con comisión retirada del combate o sea básicamente como hacía raiden cuando tira adulti para unos cuantos segundos dentro del campo y adiós bye bye nos vemos a la siguiente vez que me saques historia los residentes de la isla guatatsumi antes vivían en cano en cano milla en el fondo del mar chicos para los que no saben en cano milla pues básicamente la ciudad donde nacieron los sangonomi las otros que viven en la isla guatatsumi al parecer hay una pequeña historia de que la serpiente que vivimos en el trailer de mal los sacó del fondo del mar donde estaba en la oscuridad para llevarlos a la luz y ahí parece ser una pequeña pelea por ahí entre la serpiente y una especie de dragón o algo así la serpiente de derrotó al dragón y logró sacar a estas personas a oro bachis y amas en un marco del dios logró sacar a los ángulos a los que viven en la isla guatatsumi y pues obviamente ya sabemos que raiden terminó matando a oro bachis vale no sabemos exactamente o yo no sé por qué exactamente lo mató raiden pero supongo porque estaba en contra del sujeto vale bueno sí después de declarar contra electro asesinar a oro bachis y su cuerpo quedó reducido en un montón de huevos en las noticias habría sufrido condensaron se condensaron hasta tarigamis pero su voluntad de proteger la isla guatatsumi no se ha disipado esta voluntad se incorporó al linaje los angonomi en este caso al personaje ya que es la que hay de esa familia y pasó en generación nación quien hereda es el leaje de la sacerdotisa divina y guatatsumi que sabemos cuál es que ella la sacerdotisa divina es la persona que lleva la voluntad de la deidad en un cuerpo mortal y protege la tierra en su lugar aquí nos explica un poquito de qué cosa es la voz de de sangronomi ya dice soy yo amigo cómic la sacerdotisa de la isla guatatsumi nuestro viaje me dará la oportunidad de relajarme en quiere decir de explorar más allá de nuestra frontera no te preocupes de muchos directrices para cubrir mi ausencia y ya contemplé los planes de desarrollo para la isla puedo irme una temporada no pasar nada hace mucho viento que viento tan fuerte un ataque incendiario sería muy efectivo ahora mismo esto hace referencia que recuerden que el agua y el fuego al juntarse dentro del juego pues hacen vaporizado con lo cual hacen mucho 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 daño vale por lo general probablemente se juegue con ese tipo de composición a fuego al charla lectura electoral ya ha publicado varias obras que exponen estrategias militares en forma sencilla y práctica esos son mis libros favoritos vale recordemos chicos que hay unos libros donde explica en algún momento no recuerdo hablas con los personajes no recuerdo exactamente por ahí se lee en el juego actualmente ya se puede hacer lees algo sobre su economía en la cual se dice que es una gran estratega pero que es una niña que tiene el corazón de un adolescente de 16 años aproximadamente y pues obviamente le gusta leer y es muy tímida a la hora de hablar aunque no lo parece pero también es una buena estratega gracias a que leen muchos libros chicos leer leer salva vidas secretos sobre sanario como mis directrices la batalla es impredecible aquí les no lo voy a hacer tanto rollo de esto porque es un rollazo estúpido pero básicamente les dice que ella explica de que la batalla no es nada más de ir a pelear como el que está loco si no hay que usar mucha estrategia y que ya ha creado muchas directrices o estrategias para que sus soldados puedan vencer en cualquier situación pero le gustaría que esos soldados también utilizarán su coco y no dependieran tanto de ella para pues prácticamente lograr y lograr pueden vencer en para su batalla y afrontar al sea trae cualquier situación aficiones de san domingo comienzan no me le gusta encontrar un lugar tranquilo en el que puede estar sola y leer libros de estrategia sería aún mejor si estuviéramos juntos juntos leyendo ya empezó otra que ya cayó muerta por él por el tabibito san comida que más le gusta le encanta comer sushi de huevo sushi de huevo me encanta el huevo chicos ya saben el cartel huevo ya está muerta está muerta por el tabibito le encanta comer sushi y huevo los ingredientes son fáciles de encontrar perfecto para vida mitad puede sentarse a comer su de huevo medido en la guerra lol puede sonar un poco extraño pero en la mayoría de los casos la comida simple como esa proporción una gran sensación son exactamente hay que respetar la voluntad de todas las criaturas los peces del océano nadan en la dirección que desean bien vamos a ver un poquito aquí la voz voy a poner la voz de sangro la milla voy a escucharla con ustedes vale vamos a poner unos dos párrafos en japonés y 1 2 en ingles vale la tasa de sangonomiya kokomi batatsumijima no hará hito gamino mico des pota vino d'oukoua ssats motame toshimash go anshin o batatsumijima no hat en kikak ni canse de la mano miki wa jubun no coして oki mašta show show ba o hanarete mo monday wa nai de shou 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 ba o hanarete mo monday wa nai de shou suki no koto desuco ich niich juz darei ni mo jama saれないような静かな basho de heigak no hoon o yoみたいですね私といっしょ ni heigak o kenkyu shikereba zechi kangei shimasu un ataque de incendiaria sería particularmente efectivo guapa guapa me encanta la voz de risa i am sangonomiya kokomi the divine priestess of watatsumi island my journey will be an opportunity to unwind i mean to survey beyond our borders don't worry i have left behind ample directives in my absence and have also completed the island's projected development plans departing for a brief period will be of little consequence huh what do i enjoy simple i like to find a quiet place by myself and read books on strategy ah basicamente esta leyendo esto venga el todo el día, sin interrupción bueno, estaría aún más feliz si miráramos algunos de ellos juntos oh, una cosa pero tienes que dormir en el piso bien chicos ahí tenemos la voz de esa economía tanto en inglés como en japonés espero les haya gustado y ahora sí chicos si me lo permiten me voy a aventar la trama de sangonomiya en alta calidad así bien matona con sus títulos en español así que chicos si les gusta quieren acompañarme hasta aquí si no pues ya lo vieron hasta aquí queda la información de sangonomiya y si no acompáñame a ver el 1 minuto 46 de la trama de sangonomiya vamos a verla a ver qué nos tiene preparado mi hoyo uy papá mira aquí tengo tu tiburón aquí tengo tu tiburón 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 si eres la preciosa divina la toda la isla de Watatsumi será entrustada a ti aunque no puedas estar adecuada para este papel desde el día en el día de hoy debes acceder a encontrar las esperanzas del pueblo tú eres una estratega la arte de la guerra enfocada en el propósito de la victoria nuestro objetivo es golpear al enemigo mientras minimizando las causas en esta batalla los platoons Gobias y los platoons serán decoys si es sucesivo nos vamos a besiegarlos tal vez mi platoonomiya se despegarán al enemigo y quemarán sus propósitos ¿Puedo ir a la isla de Watatsumi? no, no, no es de nada la guerra es un caos y todavía veo el método para la maldición pero la gente es inesperada ¿cómo puedo saber qué desean sus corazones? chico, vamos a comprar un poco de tiempo me gustaría hablar me gustaría hablar aquí nos mandan los materiales y cosas que han salido a fin de información sobre ella obviamente aquí hay otros personajes por si lo quieren leer tomen esto con pinzas chicos a partir de este momento les voy a decir algo importante en este caso nos van a mostrar obviamente el arte las habilidades aquí nos explican un poquito de cada una de las habilidades que ya nos aplicaron en español lo negativo de ella que obviamente va a tener de base crítico cero va a tener cero de base crítico con lo cual no vamos a poder burlar la daño crítico con lo cual se me hace una reverenda tontería pero bueno al fin de cuentas curación no va a daño así que bueno si queremos que Cocomi vaya a Burst Sub DPS obviamente la arma principal es la que va a salir con ella junto a el banner de armas vamos a poder usar el arma prototipo Amber o la que mayormente todo el mundo está diciendo que probablemente sea la mejor la mejor arma para ella que en este caso va a ser el cuento del cazador de los dragones el cual se puede arruinar a 5 y da bastante 48% de daño que se le puede pasar a otro personaje se recomienda los artefactos en este caso aquí nos comenta repito todo esto tómenlo con pinzas 4 piezas el set de 4 piezas de el hero tip el corazón marino o lo que si no se llama que es el set de agua básicamente si no tenemos esa alternativa pues serían dos piezas de tenacidad de geo armada y dos piezas del corazón profundo o lo si supongo o también la alternativa 2 es dos piezas de de la maiden es este que está aquí como pueden ver dibujitos no me sé los nombres porque se me olvidan disculpen mi chico pero ahí y el corazón de la profundidad vale y dos de hidro de amaje vale para los artefactos o los estatus aquí nos marca que hp energía hp plano en maestría que esto es recarga el email en Madrid que es recarga de energía en el caso de la flor aquí les dice lo mismo y como pueden ver en pantalla no me voy a tardar tanto explicándolo aquí están los detalles y obviamente el link se los voy a dejar para que ustedes lo vean vale para hacer un balance tiene que tener recuerden que para que haya un balance debemos tener un ratio de 1 a 2 de probabilidad de crítico no sabemos chicos algo que hay que tener en cuenta es que no sabemos si esto que está diciendo de 100 ya si esto que está diciendo de 100 no es que le están quitando por ejemplo y la dejan el 0% de crítico de probabilidad crítico con lo cual habría que meterle 50 exactamente vale porque recuerden que por lo general a los personajes le dan 5% 10% 20% dependiendo del personaje de problema crítico así que no sabemos exactamente cómo va a funcionar todavía esto hasta que pues obviamente lo veamos pero de pasivo ya les digo que probablemente probablemente pues no vamos a poder formar a daño con lo cual ya les digo hasta ahorita que no le pongan en ningún sentido probable el daño crítico puede ser que le pongan daño crítico pero si tienen una probabilidad de 0 de problema de crítico pues obviamente no va a ser crítico por lo cual ya estamos viendo desde aquí que no se le está incrementando como tal el daño de prueba crítico ni daño crítico vale ahora si la queremos a la a las personajes si la queremos como soporte healer también aquí nos mencionan el cuento de los dragones el prototipo amber y el último el nuevo básicamente la nueva arma automáticamente ya nos da un artefacto recomendado completo que en este caso sería el set de las profundidades el set de la tenacina de la geoarmada el cual pues ya sabemos que le va a incrementar 20% la vida si no mal recuerdo y con cuatro piezas va a incrementar el daño a los oponentes de la parte 20% y va a incrementar los escudos por tres segundos este efecto puede ser triggerado 0.5 segundo el efecto puede ser triggerado o sea puede ser activado cuando el personaje no esté en el campo o sea que básicamente si no tenemos algo como en el campo mientras esté la medusa pues obviamente se va a activar esta parte yo recomiendo chicos que si realmente les hace falta un soporte como tal de vida y esto no no digo que lo hagan esto depende la mayoría de gente está diciendo que debe de ir pues obviamente completamente el set de la geoarmada y es precisamente porque ella va completamente a vida y lo que necesita solamente es ayudar y obviamente este de la tenacidad de la geoarmada por lo único que va a hacer es daño no quieres como tal la cocomi usarla dentro del campo pero al fin de cuentas va a salir un poco al campo con lo cual va a ser su habilidad definitiva por lo cual considero que puede ser importante o relevante que intentemos visualizar que es lo que realmente necesitaba aquí están las dos opciones chicos que en este caso para un poquito de burr sería esta de aquí que probablemente yo les traiga esta del corazón ya porque es lo que estoy formando ahorita y probablemente después les traiga yo la de la tenacidad de la geoarmada porque me gustaría traer el de corazón de las profundidades porque precisamente no sabemos hasta el día de hoy exactamente cómo se va a armar a cocomi y no sabemos cuál de los dos se puede hacer el que mejor le vaya así que chicos hasta aquí su amigo espero les haya gustado pues básicamente esta información que les acabo de dar déjenme pongo la imagen y nos veríamos hasta el próximo vídeo cuídense echen muchas ganas su estudio no dejen que nadie diga que no por lo que quieren consigan su cocomi salven a su princesa y nos vemos hasta la próxima adiós Música Gracias por ver el video.